Música Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un gran video desde aquí, desde Piedra Gordas Ahora les voy a enseñar este cantoncito que la verdad es bien bonito Y pues lo van a conocer juntamente conmigo Vamos a echarnos una caminadita Y quiero que vean que bonito está el día Parece un verano bastante bonito Pero estamos en invierno gente Quiero que vean el kiosco Esta es la placita central de aquí Es bien, bien bonito aquí Es bien tranquilo Ahorita apenas son las 8 de la mañana Y pues vamos a caminar por estos lados Esto es aquí en el municipio de Santa Rita Chalatenango Así que acompáñenme Miren aquí está la iglesia Aquí está la placita y todo Ahí hay unas banquitas Y pues nos vamos a ir a dar una caminadita Por estos lados Para que ustedes conozcan Nos vamos a ir por acá A salir al otro lado Y todos los callejoncitos que hay aquí Que la verdad es bastante grande Piedra Gorda Super grande No sé si la vamos a dar la vuelta completa Pero para mientras Miren Bueno, vámonos aquí ahorita Les voy a enseñar aquí La casa comunal Estamos aquí exactamente Donde está la casa comunal Esto es algo público Donde ustedes pueden ir a celebrar Sus cumpleaños Sus bodas Sus 15 años Y pues miren Que bonita está Bien Bien chiva Es bien grande Y pues Aquí están unas tienditas También alrededor La calle está super bonita El día está bien Bien original Bueno Nos vamos a ir por aquí abajito A dar la vuelta en todo Para que usted conozca bien Pues a detalle Que original está Primera vez que me ando Todo piedras gordas Así caminando Y pues Qué buen día Para hacerlo Pues yo digo Que está bien original Está super agradable Miren Un cielo Completamente celestito Eso se ve De maravilla Y pues La verdad Es algo bien Bien bonito De aquí De los pueblos Y miren La tranquilidad Ese camioncito Que está ahí El que estaba allá Ese es el que recoge La leche De De todos los cantones Y caseríos De aquí Del municipio Y pues Así es como Van teniendo Sus ganancias Los ganaderos Cada semana Les pagan Y pues ahí está Bueno ahorita Vamos a dar la vuelta Aquí Nos dirigimos Hacia Un caserío Que le dicen En el salitre Pero no vamos A irnos Exactamente Al salitre Sino que Justamente Solo piedra gorda Así que Les voy a enseñar Cómo está la calle También ahí Para Para el lado Del salitre Una vez grabamos También en Tazajera Se llama Así que Acompáñenme Y pues miren Cómo está Todo bien Y es que aquí Si es tranquilo Gente Una tranquilidad Si es que Hasta ganas De quedarse Dan Porque Aquí solo Se escuchan Pajaritos Gallos Oiga Ni música Ni nada Y la verdad Es bien bonito Porque Se siente Un ambiente Bien agradable Y pues ahorita Demos la vuelta En todo el caserillo Bueno No es el caserillo Este es exactamente El cantón Piedras gordas Escúchelo bien Este la verdad Es bien Es bien grande Aquí Porque Es Es un caserillo Que incluso Es más grande Que el mero Casco urbano De Santa Rita Este es un cantón Que le pertenece Al municipio De Santa Rita Pero es más grande Aquí que allá Extraordinario Pero Así es Y la verdad Que aquí Este Está bien bonito Porque está bien cerca De la carretera Principal De la calle La troncal La longitudinal Del norte Y pues No hombre Para salir Es bien rápido Al menos Unos dos kilómetros O tres Posiblemente Los hay Y desde allá Son seis kilómetros Entonces Pues ya es el doble Y tarda más Para salir En cambio Aquí miren Pupuserías Por un lado Aquí está De la tiendita Una tiendita Y así está De chivo Bueno Bueno Ahorita ya le dimos Una buena caminadita Ya un buen pedacito Vean por aquí Una tiendita Y pues Esta es la calle Que va para el salitre Miren gente Aquí De aquí para allá Y pues aquí Nos vamos a dar la vuelta Nos vamos a ir de nuevo Para salir Al parque Quiero que vean Todas las calles Bien bonitas Aquí no Nada de calles Bien bonitas Y las casitas También son bien chivas Miren aquí Este terrenito Bien original Para Para pasar ahí En una hamaca Debajo de esos árboles Está bien chivo Súper original Es que Que original Está el día La verdad Hay que agradecer A Dios Por un día Más de vida Que tenemos Porque hoy Pues si no Todos amanecieron Con vida Otros enfermos Otros en hospital Así bien fregados Y no Pues si hay que agradecer A Dios Por la vida Porque estamos bien Tenemos nuestras manos Nuestros pies Caminamos bien Original Y sin ningún problema Pues agradecemos a Dios Por este día Así que gente Bueno Esto es aquí En Piedra Gorda Espero que les esté gustando Este gran video Y si les gusta Pues dejen su like Su comentario Y así andamos caminando Todito El cantón Que yo la verdad Pienso que este Este cantón De cantón No tiene nada Porque Está bien bonito Bien chivo Grande Súper grande Y Pues Parece mejor Que un pueblo Les digo Miren la milpa Ahí están ya los elotes Ve Chequense Ya listo Y pues En unos Diez días Está listo Para Para hacer Ahí Los tamalitos Las rigas Y todo eso Así que Pendientes De los próximos videos Que se vienen Gente Porque yo también En la milpa Que tengo Ya va a haber Elotes Miren que chido Está Ya vamos a tener La eloteada Los voy a invitar A todos Miren amigos La calle esta Que estamos Ahorita Es bastante Grande Si es ancha Miren Si es que Un carril Enorme Creo que Donde yo vivo En el mero Casco urbano De Santa Rita Quizás La calle Llega hasta Por aquí Si hasta Por aquí Aquí tiene Como dos metros Más ancha Que donde yo vivo Pero No toda la calle Es así Son partes Aquí quizás Porque dejaron Un poquito más Pero Pero está Bastante bonito Pues Bueno también Quiero agradecer A la gente Que ha comprado Las camisas Que están bien Chivas Comentarles Que ya están Disponibles En Estados Unidos Para los que quieran Camisas bien Chivas De chalate Así que Ahí están Y bueno Ya llegamos Hasta por aquí Vean Nos hemos dado Una vuelta Bastante Grande La verdad Ya llevamos Algunos 10 minutos Caminando Y la verdad Está bien chivo Está bien original Quiero que vean Este árbol De morro Está bien lleno De morros De ahí sacan La semilla De horchata Para el fresco Guau Está bien lleno Llenísimo Súper lleno Y pues miren Aquí está otra calle Que si aquí Me voy recto Voy a salir Directamente Al parque Pero ahorita Vamos a desviarnos Por otro lado Porque les quiero enseñar También Nos vamos a ir Por este Callejoncito Miren Nos vamos a ir Por acá Bueno Es una calle Pero no es tan así Tan ancha Como la que veníamos Ahorita Les voy a enseñar Cómo está la cosa Por acá Es que hay Varias casas Aquí no Por ejemplo Aquí acaban de construir No habían Hasta hace poquito Allí no sé Si ya hay Pero no había Tampoco De hecho ya está Cerrada Con Con muros Y toda la cosa Supongo que ya debe haber Algunas Me imagino No estoy seguro Pero bien que sí Así que Bueno amigos Esto es piedras gordas Espero que les esté Gustando este gran Videazo La verdad A mí me llega Este cantón Para vivir Bien original Bien tranquilo Y aquí hay musiquita Vaya Vaya Aquí está Está bien Alegre Buen sol Buen día Ahí miren Un árbol de anonas Ya tiene Ya está lleno De anonas Uff Guachese las anonas Ahí ve No hombre Ya hay anonas Que original Árbol de coco Y pues Ella aquí no me había fijado Como ya días Que no venía Yo aquí Está cerrado Está aquí Pero quizá Ya de ver Alguna casa Aquí Antes estaba Descubierto Todo este gran plan Pero qué chivo Que ya Que ya haya casa O que estén haciendo Quizás Pues miren Así está el cantón Bien Bien grande Súper enorme Y Bien construido Bien habitado Ah Todavía no ve Pero obviamente Que van a hacer algo Aquí Una casa Me imagino Y pues Está bien chivo Aquí está otro terreno Bien cholo Bueno Y para la gente Que me pregunta Sobre terrenos Ahorita No han salido Disponibles Aquí casi no ven De la gente Es bien limitado Pero miren Como está Súper grande La verdad Guachense Estas Estas paredes De adobe Son de De las paredes Antiguas Mire como son De puro Lodo Construidas Con barro Y piedra Y zacate Pero así Está la cosa Bueno Entonces ya amigos Vamos aquí A salir Al parquecito Parquecito Bueno Si nos vamos A ir aquí Nos dimos Todas las vueltas Miren como tienen La ropa Aquí Bien galán Al aire libre Buenas Buenas Y pues Ahí está Bueno Ahora si Ya estamos Aquí en la Cruz calle Donde se puede ir Para la calle Principal Y pues La otra Que va para el parque Pero como ahorita Solo estamos dando La vuelta Vamos de nuevo Al parque Y pues Miren Así está La cosa Bastante sombra Un árbol De mango Y todo Bien bonito Buenos días Esta es la calle Que va para allá Para Para la calle Principal Y aquí Para el parquecito Vean Aquí Bien tranquilito Bueno De allá Se logra Ver un poco De la calle Súper original Guaches En los calle Las tejitas Todo bien bonito Todo de pueblo Así que Bueno Bueno Todo esto es así Todas las casas Son así Como bien parecidas Con tejitas Y logramos llegar A nuestro parquecito Nuestro destino Miren que floreado Que bonito Está bien Floreadito Todo Bien chivo Se ve Mucha Mucha flor De todo color La verdad Adorna bastante Como un jardincito De la calle Y aquí Por otro lado Así que amigos Espero que les haya gustado Este gran videazo Y nos vamos a ver En un próximo video más Esto es Willy Walking Así que Vamos a andar En otros pueblitos Próximamente Cuídense Nos vemos En un próximo video más ¡Gracias! ¡Gracias!